Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial para todos los seguidores del canal de YouTube de Mario Marín Informa, nosotros saludándolos hoy desde el municipio de Santa Rosa de Cabal, y es que Mario, estamos de celebración, ¿cómo estás? Muy bien Andrea, muy contento además porque este municipio celebre las obras que vienen ejecutando, y me da una alegría muy grande de ver cómo en sus 179 años van a hacer un centro gastronómico, cultural, como es la Escuela Simón Bolívar, que es patrimonio histórico de la humanidad. Sí señor, y es que además ustedes se deben programar porque precisamente estamos en las fiestas de las Araucarias, que empezó el 6 y va hasta el 16 de octubre, les tenemos una gran programación cultural, artística, deportiva, y además usted está con un invitado muy especial que nos contó sobre toda la agenda y además con artistas a nivel nacional. Sí, la verdad es que estuvimos con el subsecretario, el doctor Ayala, donde nos hacía un recuento de todo lo que va a ser en estos 179 años, la celebración de los 179 años de Santa Rosa de Cabal, las fiestas de las Araucarias, además Andrea, con un cartel artístico impresionante, viene el grupo Nietzsche, Jesse Uribe, bueno, muchos otros más, ¿no? Sí señor, agrupación también de salsa, de despecho, mejor dicho, ustedes se tienen que programar ese fin de semana aquí en Santa Rosa de Cabal. Bueno, y seguimos recorriendo este hermoso país, Colombia, y estamos en el departamento de Rizaralda, y hoy en el municipio de Santa Rosa, y estamos con Carlos Manuel Ayala, el subdirector de Cultura, que nos va a explicar de muchos proyectos que hay acá, pero ante todo, la celebración de los 179 años de este hermoso municipio de Santa Rosa de Cabal. Subdirector, muchas gracias por atendernos, y además decirle a todos los que nos ven en diferentes partes del mundo, por qué venir a Santa Rosa de Cabal. Bueno, muchas gracias, muchas gracias a todas las personas que nos ven, un saludo muy especial para todos, y claro que sí, estamos en los 179 años de Santa Rosa de Cabal, fiestas de las araucarias, tenemos mucha agenda cultural, tenemos eventos centrales grandísimos para todos los gustos, así que nada, cordialmente invitarlos. Hay un evento central, diría yo, porque hay unos grupos que vienen como el Grupo Nietzsche, como Jesse Uribe, es decir, invítenlos a ver sábado, domingo, lunes, que es día de fiesta. Listo, vamos a empezar desde el viernes. Viernes 13 de octubre vamos a tener el evento joven, es el evento para todas las personas jóvenes, vamos a tener a Puerto Candelaria, que es una agrupación de Bogotá, ganadora del Latin Grammy, ganadora de premios India Catalina, con una puesta en escena brutal, vamos a tener artistas locales, regionales, vamos a tener a Búho Dermia, vamos a tener, que es un artista de Medellín, un rapero, y vamos a tener a Demar y Río, una agrupación del Pacífico Colombiano, eso será el viernes. El día sábado vamos a tener al Grupo Nietzsche, vamos a tener a Jesse Uribe, agrupaciones locales y regionales, y el día domingo vamos a tener a la Sonora Dinamita, y vamos a tener a los Diablitos del Vallenato, así que hay para todos los gustos, desde roga alternativa, hasta salsa de tradición, hasta la pachanga de diciembre, entonces invitar a todo el mundo a que visite Santa Rosa. Santa Rosa de Cabal, aparte de los atractivos, es un municipio muy bonito, es un municipio turístico, hay un corredor gastronómico, pero ante todo los termales, que es el plus, es como la joya de la corona cuando los turistas vienen, de muchas partes del mundo vienen a Santa Rosa. ¿Qué tenemos preparado ahora? ¿Hay buena gastronomía, buena hotelería? Es decir, hay tranquilidad de que pueden venir en este puente y encuentran todo a pedir de boca. Sí, claro que sí, en temas de ocupación, pues en estas fechas siempre nos visitan de todos los lugares, pueden venir, pueden hacer sus reservas a través de internet, tenemos una agenda, unas acomodaciones hoteleras muy buenas, también ofrecerles toda la oferta gastronómica, pues Santa Rosa cuenta con el plato insignia, que es el chorizo Santa Rosano, y recorridos turísticos, aquí pueden visitar los termales, está la finca del café, pueden visitar, hacer el recorrido de murales, pueden visitar aquí donde estamos ubicados, que es la escuela. Sin modo, me contabas que tú hacías parte de esta escuela, pues antes era un colegio, ahorita ya es el centro de artes populares y oficios, que son clases gratuitas en materia de cultura y de arte, entonces nada, aquí hay mucho por hacer en Santa Rosa, invitarlos a la calle 12, que es el Boulevard Arqueológico, tienen un hallazgo arqueológico y pues allí también hemos realizado algunos eventos de fiestas de las araucarias, entonces no solamente eventos, hay agenda cultural para que vengan y nos visiten, entonces muy chévere, muy chévere. Bueno, pégese en la rodadita acá de este fin de semana para que vean ustedes unas fiestas, a los 179 años, las fiestas de las araucarias de Santa Rosa de Cabal, invitados del canal de Mario Marín. Bueno, qué buenas fiestas, qué buena programación, así que ustedes ya saben, para que se programen este fin de semana aquí en Santa Rosa de Cabal, 179 años, las fiestas de las araucarias. 179 años, con puente incluido y además con unos sitios espectaculares como son los Termales Arbelá, los Termales San Vicente, pero ante todo también el Corredor Gastronómico, que es otro de los recomendados del canal de Mario Marín Informa. El plan perfecto es aquí en Santa Rosa de Cabal. ¡Gracias!